Bueno amigos, vamos a hablar sobre la música que tiene YouTube, que realmente nosotros podemos utilizar en nuestros videos, y además, es gratis. Bueno sí amigos, muchos de ustedes pues tienen problemas a veces cuando están poniendo música, o a veces no saben qué música poner en sus videos. No importa qué tipo de contenido estés haciendo, puedes hacer vlogs, puedes hacer también reacciones, puedes solamente hablar o enseñar cosas que tú sabes hacer, y enseñar a muchas personas. No importa el contenido, lo más importante es la música. Muchos de ustedes se confunden que solamente utilizando un background de cualquier música, no es copyright. No amigos, cualquier música que ustedes utilicen en su video, puede ser background, puede tenerlo también bajito, lo que sea. YouTube siempre detecta toda esa música. Es por eso que les recomiendo que utilicen la música de la librería que tiene YouTube, porque es gratis, y no tendrán ningún problema utilizando su música en sus videos. Especialmente si ya estás monetizando también tu canal, o si no estás monetizando tampoco tu canal, no importa, pero también puedes utilizar la música, y no vas a recibir ningún problema. Tampoco vas a recibir ningún email desagradable, porque siempre nos llegan esos emails, y siempre estamos borrando esos videos, o cambiando esos videos, porque tenemos música de copyright. Es por eso que yo he compartido también varios videos, aquí hace un par de horas, sobre la música que está ahí en YouTube, en la librería de YouTube. Yo también he hecho varios tutoriales de cómo bajar esa música, para que ustedes la tengan en su celular, y también en su computadora. Si quieren más tutoriales de cómo bajar música, cómo añadirla a los programas, por ejemplo, a programas de edición que estamos utilizando más, que es InShot, déjame saber el comentario de aquí abajo, y te aseguro de que realmente lo vas a agarrar rapidito, y es bien fácil. Lo bueno de la música de la librería de YouTube, es que la podemos utilizar en cualquier momento, siendo background, también poniendo música, o hacer un playlist, utilizando solamente la música, dependiendo lo que tú quieras hacer en tu canal, y lo que estés enseñando en tu canal. A mí me gusta utilizar música en el background, me gusta utilizar también música en los vlogs, porque siempre los videos son bien llamativos cuando tienes algo de música, especialmente si son música bien buena, y dependiendo la categoría que tú estés haciendo en los videos. Así que te aseguro de que si utiliza esa música, no vas a recibir más copyright, noticias, ni emails, ni nada de eso, porque realmente baja la moral. Bueno, así amigos, que checa, checa la librería de YouTube, checa los tutoriales que hice, si quieres un tutorial, vamos a tratar de hacerlo también en vivo, para que lo hagamos también aquí en la computadora, o si no, hago otro tutorial de cómo bajarla a tu celular, no importa, cualquier dispositivo que tengas, puede tener iOS, o puedes tener también Android, cualquier plataforma sirve, y puedes bajar tu música a tu celular. Así que déjame saber en el comentario de aquí abajo, y nos vemos con más videos aquí con Víctor Carabeo. See you soon guys. ¡Suscríbete al canal!